Música En la oficina de Don Novejo, presidente del Comité Liberal acá del Distrito de Obligado y bueno que ya estamos prácticamente a un mes de lo que va a ser la elección de 2018 al 22 de abril y queríamos saber un poquito cómo está trabajando el Partido Liberal acá en la zona de las colonias unidas. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Rubén Poque. Muy buenos días a ti, Raúl, a Marcos también, a los oyentes de Radio Alternativa y de Canal 20. Muy bien, bueno, me entero hoy que es el Día Mundial de la Felicidad. Bueno, estamos realmente muy felices todos, sí. Y bueno, estamos trabajando todavía a pasos lentos, sí, pero no obstante, estamos trabajando para las elecciones generales de este 22 de abril y bien sabemos que todo el mundo está todavía aparentemente con poco movimiento, poco stand-by, pero no obstante, estamos moviéndonos de acuerdo a nuestras posibilidades porque bien sabemos que todos los movimientos que uno hace, todas las visitas, siempre lleva su tiempo y sus gastos también. Y como para tirar flores tampoco no estamos, entonces yo creo que de acuerdo a nuestra posibilidad, sí nos estamos moviendo y viendo y visitando a nuestra gente. Vamos a ver unas elecciones muy difíciles, sabemos que acá, por ejemplo, en el departamento de Itapúa, en todas las candidaturas hay demasiada lista. ¿Va a ser difícil votar este 22 de abril? Yo creo que sí, este va a ser una elección bastante reñida en cuanto a la cantidad de listas que hay, porque va a haber muchos votos cruzados también, supongo, pero no obstante, estamos viendo y trabajando por nuestros candidatos, que es Efraín Alegre y Leo Rubín, y también por nuestros diputados y senadores departamentales y a nivel nacional también. Sí, lo que está dentro de nuestro alcance, sí, estamos haciendo, visitando también, reuniéndonos en nuestro comité para ver cómo encarar estas elecciones para el 22 y ir programando todo. Pues bien sabemos, apenas completamos todos los integrantes de mesa y ya vienen otros compromisos también, y bueno, estamos trabajando para eso y vamos a ver si ojalá que lleguemos a un final feliz. Hay que recordar al elector que se vota una sola vez, por boleta, ya con toda lista uno se puede llegar a confundir. Sí, por supuesto, sí, de repente va a haber, yo creo que va a haber muchos votos nulos de repente, porque va a haber gente que de repente va a marcar más candidatos, y eso yo creo que va a ser un voto nulo, entonces por lo tanto hay que enseñarle también a nuestra gente cómo marcar, cómo votar, porque si lo hacen mal va a haber votos nulos, inclusive votos en blanco, porque hay mucha gente que dice que no le gusta ni uno ni el otro candidato, y yo creo que eso son cosas que tenemos que ir pensando bien, también porque sí o sí vamos a tener un presidente, y tenemos que... Sí o sí vamos a tener un diputado, un senador... También diputado, senador, concejal departamental, gobernador inclusive, y yo creo que hay que pensar bien dónde marcar, porque marcar una vez y esto vale por 5 años. Realmente que sí. Sí, ustedes están trabajando bien acá en las colonias unidas, ya tienen los veedores, los miembros de mesa que van a estar... Sí, eso tenemos todo organizado, tenemos veedores, tenemos miembros de mesa, tenemos nuestros apoderados distritales, apoderados locales, todo está todo organizado, tenemos bien definidos ya las personas quienes son, y bueno, estamos en la recta final ya preparándonos para el 22. ¿Qué diría a las colonias unidas para este 22 de abril? Yo creo que acá en las colonias unidas estamos bastante bien. Todavía no salimos tanto hacia la campaña, pero creo que vamos a tener que trabajar bastante para atraer inclusive a nuestra gente, porque bien sabemos que hoy en día nuestra gente es demasiado tranquila. ¿Cómo la vida? Cómoda, sí, y tenés que ir de repente a la mañana y dicen, no, ahora voy a desayunar y vas a tener que ir más tarde y después más o menos adularle para que vengan a depositar su voto o a elegir las personas. ¿Falta mucho cambiar esa cultura que uno tiene el derecho de votar y la obligación de votar para elegir a sus autoridades? Yo creo que falta bastante todavía, pero yo creo que depende de nuestro parlamentario para que se definan de una vez por todas que el voto sea obligatorio. Entonces la gente se va a preocupar un poquito para llegar al local de votación, porque muy tranquila, como dijiste anteriormente, y yo creo que esa es más bien una falta de respeto para aquellos que estamos trabajando y procurando para que vengan al local de votación. Y una falta de respeto porque yo en eso no gano nada. Al contrario, yo pongo mi vehículo, en vez de compartir con mi familia todo el día, tengo que estar acarreando gente y adulándole para que vengan a votar. Y yo creo que hay que definirse, tienen que definirse nuestros parlamentarios para que el voto sea obligatorio y que si no vota, entonces también que haya un castigo para eso. No solamente el voto es obligatorio y después no pasa nada, si no va o no va. Como en otros países desarrollados, subdesarrollados, bien sabemos que el voto es obligatorio y en caso que no presente el boletín de voto, entonces el certificado de votación, después tienen una multa. Y yo creo que a eso tenemos que llegar acá también. Bueno, muchas gracias a don Juan Juti y éxito en lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ti, Raúl, también a los oyentes de Alternativa y hasta la próxima. Bueno, palabras de Roldón.